Ay amigos, hoy amanecí pero bien verguilla, o sea bien mamona, amanecí con unas ganas, pero unas ganas de llamarle a todos esos pendejos que me hicieron llorar y que mandaron a la chingada, para decirles gracias, muchas gracias, porque yo en aquel entonces todavía no sabía el gran favor que me estaban haciendo, sí, el gran favor que me hicieron al mandarme a la chingada, sí, así que si tú le estás llorando un pinche pendejo y me refiero a un verguilla, ya no le llores, porque el universo tiene algo mejor para ti, a su debido tiempo, cada quien tiene un plan y a su debido tiempo va a llegar ese y te va a caer y de sorpresa, así que sé paciente y ya no le llores a ningún pendejo, déjalos que se vayan, la basura se saca sola, tú ni tienes que levantar un dedo porque ellos solitos se van, déjalos, el que no debe de estar en tu vida, no va a estar en tu vida, muchos, muchos llegan a tu vida para traerte bendiciones o para traerte dolor de cabeza, el que te traiga dolor de cabeza, déjalo que se vaya, no necesitas eso en tu vida, espera el tuyo, que te va a llegar a tu debido tiempo, no seas impaciente, ok, y a todos esos pendejos que me hicieron y a ver que me mandaron a la chingada, gracias, te agradezco, muchas gracias.